¿Nos dimos cuenta de que todos son iguales? Pues sí, después de que vimos la infidelidad de peso pluma a Nicki Nicole con una misteriosa mujer a la salida del Super Bowl, evento al que coincidencialmente no pudo ir la Argentina por compromisos laborales. Y es que la noticia nos tomó a todos por sorpresa, incluso a la misma Nicki, quien hizo pública la ruptura a través de sus historias de Instagram con un contundente mensaje. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy, dijo el artista. Inmediatamente después la cantante argentina eliminó absolutamente todas las publicaciones de su cuenta de Instagram. Sin embargo, peso pluma no dijo ni hizo absolutamente nada, lo que desató aún más comentarios negativos hacia él. Pero eso no es todo, porque el que es chismoso es chismoso y nos dimos cuenta de que la misteriosa mujer es Sonia Zahar, una creadora de contenido estadounidense. Aunque no se sabe mucho sobre el tema, las publicaciones de la misteriosa mujer dejan ver que es una creadora de contenido de viajes. Sonia, quien borró sus redes sociales por un rato, las volvió a abrir simplemente para postear en sus historias de Instagram un mensaje para todos los que la estaban criticando. No crean todo lo que ven en las redes sociales, siempre hay dos lados de la historia. Ni ella, ni peso pluma, ni Nicki Nicole han vuelto a decir absolutamente nada al respecto. Pero cuéntenos ustedes qué opinan del tema.